La Contraloría del Estado realiza investigaciones a empresas contratadas por el gobierno estatal apoyados por la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar irregularidades que pudieran ser acreedoras a sanciones administrativas e incluso en materia penal, reveló su titular María Eugenia Enrique Reyes, quien aclaró no tener injerencia en la vigilancia de obra del Centro Histórico por ser recursos de origen federal. Recordó que las empresas también tienen responsabilidades y lineamientos que las deben blindar para no cometer ilícitos. Aclaró que la responsabilidad en la que incurren las empresas, normalmente consideradas como graves, ya no es competencia de la Contraloría, pero sí reúnen y recaban la información necesaria. Bueno, analicemos todas las contrataciones que vemos, normalmente se hacen con empresas, ¿no? Muchos contratos de los que nosotros estamos auditando y revisando, pues hay empresas con las que se realiza este tipo de contratos. Entonces, pues se pregunta, ¿qué es lo que están al corriente del pago de sus impuestos? ¿Quiénes son los integrantes de cada una de ellas? ¿No? Para analizar si existe alguna relación con algún servidor público, cuestiones de este tipo. Y también hay un reporte a nivel nacional. Las empresas son sancionadas y esto está publicado. Entonces, también acudimos a esa información para ver si esa empresa ha sido sancionada a nivel nacional porque este sería un fondo rojo para no contratarles.